Ven en los leyes Buen día para toda la gente Buen día para toda la gente Hoy tengo un buen día y lo voy a cuidar Un presentimiento que me acompaña Hoy tengo un buen día y lo voy a cuidar Un presentimiento que me acompaña Tengo una rumba en mí Que amarra los versos de mi esperanza Tengo una rumba en mí Que amarra los versos Buen día para toda la gente Buen día para toda la gente Buen día Ven en los leylos Ven en los leylos Ven en los leylos Ven en los leylos Hoy tengo un buen día y lo voy a cuidar Un presentimiento que me acompaña Este año es especial Celebramos los 200 años del nacimiento de nuestra patria Este año también los cristianos nos tomamos un tiempo donde tenemos que solicitar la misericordia Un año de la misericordia Un año de festar y de contarnos Un año de contarnos para liberarnos Un año de contarnos para liberarnos Levanta, 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 pancha mía Levanta, 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 pancha mía Un año de contarnos para liberarnos Y de contarnos para liberarnos Fue el trono, arco, rey Guadal La su trono, monedísimo, adeo Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Hay gran pueblo argentino, salud Hay gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Hay gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Y los libres del mundo responden Hay gran pueblo argentino, hay gran pueblo argentino Gracias por ver el video.